¡Venga! En cuanto a la vida llena el tiempo Quiero que evite que te quedes más Que nunca vemos con esta aventura Me hace tanto bien y me hace tanto mal Dime que volverás Que tú me hagas esperar Serás mi condena Dime que quieres lograr Allá donde vas Te vas a encontrar A quien le dices mi nombre Quiero que soñes conmigo Descatar contigo Que me vean contigo Es lo que quiero Que sepa que te quiero Que yo tengo tu amor Quiero que me veas conmigo Caminar contigo Que me vean contigo Es lo que quiero Es lo que quiero Que yo tengo tu amor Alfredo Alfredo El famoso Olivares Sonido Vengador Sonido Vengador San Juan Castelán San Juan Castelán El Jerry En cuanto a la vida llena el tiempo Quiero que evite que te quedes más Que nunca vemos con esta locura Me hace tanto bien y me hace tanto mal Dime que volverás Que tú me hagas esperar Serás mi condena Dime que quieres lograr Allá donde vas Allá donde vas Te vas a encontrar A quien le dices mi nombre Quiero que soñes conmigo Descatar contigo Que me vean contigo Es lo que quiero Que sepa que te quiero Que yo tengo tu amor Quiero que venies conmigo Caminar contigo Que me vean contigo Es lo que quiero Que yo tengo tu amor Láser 93 93